Hoy nos reunimos en esta Universidad Católica Argentina con un propósito que nos llena de alegría. Vamos a celebrar el 60º aniversario de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales. Agradecemos la presencia de las autoridades de la Universidad, sus decanos y los representantes de las unidades académicas que nos acompañan. La Universidad Católica Argentina, como órgano superior de la Iglesia para la Cultura, comprende el cultivo de las ciencias, las artes y la técnica integradas en la verdad sapiencial de la filosofía y la teología. Por eso no podía faltar en nuestra Universidad el cultivo científico superior de un arte tan elevado como el de la música. En 1982 se abrieron las carreras de Licenciatura en Música, Especialidad Dirección Orquestal y Licenciatura en Música, Especialidad Dirección Coral. Que desde el comienzo han contado con una orquesta y un coro de profesionales para las prácticas de los alumnos en estas disciplinas. Cada ciclo lectivo culmina desde entonces con conciertos públicos, que constituyen la evaluación final de los alumnos en la disciplina. En reconocimiento a su trayectoria en Artes y Ciencias Musicales, el Espacio Jubilar UCA otorga el presente diploma al maestro profesor Guillermo Carabino. Nada más que muchas gracias, muchas gracias por esto que realmente me enaltece. Muchísimas gracias. De estos 60 años, el 95% los compartimos nosotros. Mirándolo así parece mentira todo el tiempo que pasó. Y por otro lado parece pasó muchísimo tiempo. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo siento eso. Como que de pronto fue ayer y de pronto hace un siglo. En primer lugar quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios porque fue un milagro que yo pudiera encontrar la Facultad de Música. Les quiero agradecer la presencia de todos en esta tarde y en este auditorio. Personalmente me encuentro lleno de una profunda emoción. Yo tengo apenas algo más de 20 años de pertenencia a la UCA y solo puedo imaginar la emoción de mis profesores aquí presentes, que debe ser aún más grande.